¡Gracias! ¡Gracias! para el nazi, el mate de Marcos que lo quiere muchísimo, es el marxigueles, chan-chan-chan-changa. ¡Cesco y aballero! Se nota la pierna altillera del mate del amigo, el pala, con porción, el galgo, el cinto, y toda la banda mandoso, ruta nueve, y su marcelo de los dos, el vecchio. Don Juan Cruz Galván, es y fa de bailar la cumbia. Salón para preta, Chino Pueblo, Hugo, Hielo, ellos son misteriosos, los misteriosos de Santa Pata, el chan-chan-chan-changa. Chachachanga. Ya se para de... Ya se le tira la marxiguelas, el sugo por el otro. Chachachanga. Chachachanga. Un saludo a la Miramita Zaragoja. Este caso, el parte de... Chachachanga. Chachachanga. Chachanga. Eino Pedro. Las bolitas negras y blancas. Ja, ja, ja. Chachanga. ¡Vamos! 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 ¡Chang! 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 ¡Ocupación por el país! ¡Ocupación por el país! ¡Ocupación por el país! El Ciudades con su treinta aniversario Ese tema parandena que acaban de llegar Siempre suelo Chango Siento pasé metido con la chica ninguno Departan de los guerrero El abondojo, el negro De la villana ¡Ahí! ¡Tres chagas para ellos! ¡Chango! ¡Changa! ¡Chango! ¡Salud para apoyos y compañeras! ¡Despacio de torneo! ¡Ocupación! Agarra el arado, labra la tierra y a tu vez ¡Ocupación! Porque mañana yo pronto me moriré, me moriré ¡Ocupación! ¡Para la verdad! ¡Cero por cero, cero! ¡Cero por cero! ¡Cero en la verdad! ¡Pero bebe la negra Teresa, vente de allá! ¡Ocupación! ¡Cero en la verdad! ¡Ocupación! 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 ¡Vino a verte! ¡La ruta buena te va a llegar! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Esta noche! ¡Vántate! ¡Levanta! ¡Este piña como le gusta Mercurio! ¡Ray Pérez! Estás juntos en la tierra Y en el fondo de bar Los leques unen el enamor rojo Número con la humanidad Si lo siento más Un millonarco iris Y el rey de leyes Tenés tu seguidor perón Y terminador Lo felicito por ser de dos sonidos La chaca La se va a ser grande Ya paso Número verde Y San Pasarza Donnie, Marcos y Alucandro Si le paso Sergio Alonso Y el amigo Tomás Y el chino Y el chino Lo mostramos Chanda Y que se van a regresar a los machinos Y el chino Ocupación Agarre el agrado Labra la tierra y la tuve Ocupación Porque mañana Yo pronto me moriré Me moriré Ocupación Para Joder Y el chino 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 Apoyándote De julio La voz de Joder Interactiva Ocupación Si no va a vender La ruta buena Te va a llegar Te va a llegar Ocupación Ocupación Para Joder Y los miseriosos Santa Marta Y San Jao Rechadados Ocupación Chanda 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 Ocupación Venimos por una sola razón A apoyar a la chanda de corazón Oscar Buñiz Y el chique Lecho más Chanda 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 Ocupación Y el chique 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 Todo buen Neediero Ha que aprender de la chanda No acepto invitación Para el Castro Fantasma Desvisto de la Rumba Casa para Chana Para Cinsalics Chanda y los subeques los chagas son los chagas chandra chandra, chandra, chandra sigue i ramón roberto eres como la pre stepsa corona los gatos tipo de color ¡Vamos! la música, esa noche con la chaca, hoy en la pista hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor alalalalala bueno que si recuerden que el próximo día 7 de agosto viernes estaremos celebrando nuestro 30 aniversario de lo mundo con la chaca en la esplanada de la delegación de Iztapalapa exactamente en el jardín Cuitlágua con la presencia del gigante cóndor supertengue, inmensidad y rumbamala estos serán viernes 7 de agosto inician los aniversarios de Ramón Rojo y el próximo día 21 de agosto viernes 21 y 28 estaremos dos viernes en el salón Cosmos 2000 festejando el 30 aniversario de Ramón Rojo bueno me tantito si no se me va en la onda ves que estoy inspirándome aquí de aniversario bueno pues ante manos jóvenes recuerden que el 7 de agosto estaremos allá en la esplanada de la delegación Iztapalapa 30 aniversario de Ramón Rojo ya se me olvidó lo que me cae de señores bueno pues también para la amiga Karina estarán 15 años que su pieza de 15 años supertengue en la presión de Santa Marta con los machucos que quieren mucha gracia este será el día 8 de agosto sábado en los 15 años de la señorita Karina pasen la voz supertengue 8 de agosto ahora si ya vamos a bailar es el tema que nos dice un tema que estrenamos en la sabrosita 590 víctima de afecto tu amor es muy extraño no lo entiendo para nada acariciándome y me das la puñalada para el amigo Julio de Sonido Interactivo si dices que me quieres si dices que me amas pero siento que me casas las llamas que no los engañan a la persona que no quieres si es que la quieres con el alma y así yo te quiero a ti te quiero a ti esa noche para el gato y el barco de los peques ejército de valiente y los machucos que gay se posiciono tú a mí me haces daño y yo sin que no quiero a ti te quiero tanto escuchen la letra me haces falsas promesas y a ti que me interesa no estás mal no tengo sueño ni quiero dormir con el rey de reyes o su morir o su morir y el amor no se engaña teches y chavos con loco hoy mañana es siempre con amor robo y es que la chan, 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 chan tu alma y así yo te quiero a ti te quiero a ti como dice pa 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 como se llama como se llama así es que soy una víctima de afecto mientras más daño me hace más me gusta eso cuando con ellas peleo con mis amigos celebro y cuando se van de la casa yo que te quiero a ti para los peques y luz y las monopongas y las monopongas les haganse bien perrano chan, 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 chan chan, chan cachino hubo gelos joel y breta los misteriosos de sanamata Mientras más daño, mi maravilla no me da nada No te siento, creo el sabor, pero no tengo miedo, no separe No es que tengo que hablar, me recono y que va, no puedo Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño, miras, más me gusta eso ¿Cómo dice? ¡Solo para las siete de los beques! ¡Doña Brenda! ¡Oye, qué sabor! ¡Ay! ¡Solo para las siete de los beques! Mientras más daño, miras, más me gusta eso Mientras más daño, me hace más me gusta eso Cuando con ella peleo, con mis amigos de negro Y cuando se van de la casa, yo quedo llorando ¡Ay, triste silencio! Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño, me hace más me gusta eso Mientras más daño, me hace más me gusta eso Mientras más daño, me hace más me gusta eso ¡Ay! ¡Solo para la morena! ¡No tan moreno! El moreno es su banda De Santa Marta Catica Y los que me van a ir ¡Fascada de sus pelos! ¡Satos y atiete! ¡Satos y at applauding! ¡Sos son son! ¡Es de noche para los colozos de la tercera! ¡¿Qué veces está tiene con poco! ¡Solo Bradley! Para el rapón, y el cesarín, y toda la roca de los medios chidos, y la tía cuña Elena, los chingados. Para los hijos, y los huiriosos. ¡Demanda del gas! ¡Gobre! ¿Cómo se llama? Para los hijos, y los huiriosos. ¡Ista Pazaza! ¡Número 20! ¡Donzo! ¡Marcos! ¡Sorricano! ¡Masón! ¡Sergio! ¡Alonso! ¡Gobre! 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 ¡No! 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 En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Ya se peinó el crepito, María, ya se peinó el crepito, María, ya, 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 ya. Que risa me daba vela en la playa de Greca, que risa me daba vela en la playa de Greca. Mambo para las niñas, mambo para las niñas. Bueno, pues con un tema llenamos el cassette en volumen 2. Ya llegó la que, que, que buena. Y Paco Moral, 92.9 FM, eres un radio. ¿A poco por ahí está, Paquito? Salón para el amigo Choc, un avión de la banda de los pepes. ¿Qué quieren? Chán, 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 chán. Esa noche, para los rucos, se parte del Cabernas, del Gordo y del Bu, que quieren un changazo. Chán, 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 chán. Vamos a bailar la Sonora Matancera, y un tema que nos han pedido, y del Bernardo, ¿qué? ¿Bailamos? Y en la Bucasee, volumen 2, con ese tema. Esa noche con la Sonora Matancera. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. La Sonora Matancera. Creo que sí, jóvenes, la Sonora Matancera, esa noche que pasó a un chamaco. ¿Qué es lo que le pasó al chango? Aquí está la Sonora Matancera. ¿Y de verdad lo que? La Sonora Matancera. Para mí, la Sonora Matancera. Para mí, la Sonora Matancera. Y la Bucasee, volumen 3, con ese ego, venipo. Y la Sonora Matancera. Con ese ego, venipo. Pero si quieren gozar, vos, a esa crocoro. El mar me daba, me arrumbea con tu amor Como dicen, en el año 1924, gracias a la vida de Maralosa, mi vida Un conjunto de una historia Año tras año, los machucos y el señor del año con candela Año tras año, los machucos y el señor del año con candela